Sí, bienvenidos a este encuentro entre el Banco Central de Chile y la región del Maule. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. Señor delegado presidencial Talca, don Humberto Aquebeque Díaz. Administrador regional, Gore Maule, Rodrigo Poblete. Secretaria regional ministerial de gobierno, Daniela Oberreuter Villanueva. Serebio de Economía, Javiera Vivanco Ibáñez. Jefe de División Fomento Industria, don Mario Ramírez Pacheco. Señor vicepresidente del Banco Central de Chile, señor Pablo García Silva. Autoridades universitarias, señor decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, don Rodrigo Herrera Leiva. Señor presidente de la Junta de Adelanto del Maule, don Jorge Navarrete Bustamante. Señor director regional de la Tesorería General de la República, Luis Fernando Salinas Pino. Distinguidos invitados, señoras y señores. Esta actividad, organizada por el Banco Central de Chile, la Junta de Adelanto del Maule y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, tiene como objetivo generar una instancia de acercamiento entre representantes de nuestra región, empresarios, académicos, medios de comunicación y autoridades locales con el Instituto Emisor. En esta ocasión, el vicepresidente del Banco Central de Chile, señor Pablo García Silva, expondrá los principales resultados del informe de política monetaria de marzo de dos mil veintidós para compartir con el público regional la visión del Banco Central de Chile sobre temas económicos relevantes para la formación de expectativas, la toma de decisiones y para la formulación de nuevos proyectos por parte de los agentes económicos de la región del Maule. El Banco Central de Chile ha impulsado este tipo de encuentros con las regiones desde dos mil tres, con el objetivo de ampliar el alcance de la llegada de este informe y como parte de su política de transparencia y vínculo con la ciudadanía. Las preguntas que el público asistente quiera realizar sobre el contenido de la exposición serán dirigidas de forma escrita y respondidas en una sesión al final de este evento. Señoras y señores, para dar inicio a este encuentro, dejo con ustedes en primer término al señor Rodrigo Herrera, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Muy bien, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Talca y particularmente de la Facultad de Economía y Negocios, quiero darle la más cordial bienvenida a este evento. Primero que nada, saludar a nuestras autoridades, recientemente nombradas también a nuestras nuevas Ceremis, y muy especialmente a nuestros estudiantes, al público en general también, que siempre nos ha apoyado bastante al interior de la universidad, y también, muy especialmente al vicepresidente del Banco Central, que hoy nos acompaña y nos va a exponer el informe de política monetaria de este año. No los quiero retratar más, creo que han esperado bastante, así que, muy bienvenidos, y esperemos que sea una muy buena jornada para cada uno de ustedes. A continuación, dejo con ustedes al señor Jorge Navarrete Bustamante, presidente de la Junta de Adelanto del Maule. Los saludamos y recibimos con unos bravos. Sian estas primeras palabras para saludarles muy cordialmente, muy de especial, a nuestro decano Rodrigo Herrera Leiva, y a nuestro vicepresidente de Pablo García Silva del Banco Central. Por cierto, también un afectuoso saludo a todas las autoridades regionales, provinciales, comunales presentes, mujeres y hombres de empresas, académicos, estudiantes, queridos estudiantes, queridas estudiantes, amigas y amigos del crecimiento, regionalización y desarrollo del Maule. Nuestra Junta del Antón del Maule conllama de un tercio de vida ininterrumpida al decir de Michael Porter ser una institución de colaboración, algo parecido a los stakeholders, que estudiamos en clase. Y otro asunto, obviamente, pronunciarse tanto ante las fallas del Estado o de gobierno, como también ante las fallas del mercado. En efecto, por ello, la Junta del Antón del Maule ha agrupado en esta última década a pequeñas, medianas y grandes empresas que aportan aproximadamente al 20% del Producto Interno Bruto Regional, al 90% de las universidades acá en la región, al 100% de los centros de formación técnica, a diversos municipios, colegios profesionales, a la Central Unitaria de Trabajadores, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, interactuando siempre con diversas autoridades nacionales y regionales, aportando una visión compartida para el crecimiento y bienestar de nuestra región. Bueno, siempre es necesario contar, decimos en la Junta del Antón, con refinada información económica para la toma de decisiones. Y qué mejor hacerlo con la rigurosa exposición del vicepresidente del Banco Central y doctor en Economía, doctor del MIT, ¿no es cierto?, Pablo García Silva. Por lo que sinceramente agradecemos vuestra presentación del vigente informe de política monetaria, querido Pablo. Y yo, muy relevante para una región que basa su economía en el desarrollo de factores. Quisiéramos que fuera en inversión, como dice Porter, o que fuera en innovación. Bueno, no es así. Con una participación en el Producto Interno Bruto inferior al 4%, aunque aportamos como región sobre el 15% al Producto Interno Bruto Silvago Pecuario Nacional. Una región con serios desafíos en capital humano, pues el 43% de su fuerza de trabajo solo ha cursado enseñanza básica, aunque simultáneamente cuenta con magníficas universidades y centros de formación técnica. Con índices significativos de empleo precario, pero con profesionales directivos de buena calidad y con notables remuneraciones. Con retos en infraestructura, aunque con un corredor bioceánico que debe mejorar su gestión. Una región que tiene desafíos en capital social y cívico, pero que con esperanza activa, aspira a lograr una genuina gobernanza regional, nuestro talón de Aquiles. Ciertamente nuestra región es mejor que antes, pero las otras regiones también son mejores que antes. Progresan más y lo hacen con mayor velocidad. Todo ello es lo que se expresa en la rezagada posición competitiva de los índices de regiones en el que se le quiere medir. Aunque con excepciones de las comunas de Talca y Curicó, que en el último índice de competitividad de ciudades se sitúan entre las primeras del país, evidenciando por tanto notables desequilibrios territoriales. Por ello, la Junta de Adelanto valora y lo reitero, esta exposición del Banco Central como soporte de decisiones. Más aún, en las circunstancias actuales de cambio ciclopolítico, social, cultural, por las que transita actualmente el mundo y también Chile. Le he preguntado al directorio de nuestra Junta, le he preguntado a mis colegas, le he preguntado a mis estudiantes en clase, ¿Qué le plantearían a nuestro vicepresidente del Banco Central? Hay algunas inquietudes que me permito señalarlas, mientras ustedes después deliberan otras preguntas probablemente o complementarias. Una de las preguntas es, ¿Tendremos un escenario de estanflación en este periodo? ¿Experimentaremos, dado que sabemos que el crecimiento va a disminuir un poquito, una recesión? ¿Un eventual retiro, un quinto como se dice, lesiona el plan del Banco Central o se recomienda apoyo del Estado focalizado hacia sectores más vulnerables? ¿La inversión externa continuará siendo fundamental para poder superar el tránsito que hoy día tenemos en la región y en el país? ¿Por cuánto tiempo se alejará el sueño de la vivienda propia, entendiendo que en ello inciden factores de más largo aliento que el incremento de las tasas actuales? ¿Qué le recomienda el Banco Central a las empresas de una región tan rural, la segunda del país después de Ñuble, y tan silbargopecuaria como es el Maule? En fin, son de las inquietudes que logré rescatar de ustedes, queridas estudiantes, queridos alumnos, y también de empresarios, y también de empresarios, amigos emprendedores. Me permito solamente añadir dos cavilaciones. La primera es una reflexión de Peter Drucker que nos solía decir en sus textos no existen regiones subdesarrolladas, sino que regiones mal gestionadas. Pero, para revertir ello, también es imperioso contar en nuestra región con información más estructural, sólida, permanente y vigente, especialmente cuando se ya avizora un posible cambio de nuestra Carta Fundamental desde un Estado unitario a un Estado regional. Evidentemente, nuestra facultad, lo digo también porque este es mi hogar, mi alma mater, está creando, está impulsando la creación de un centro de microdatos liderado por nuestro decano. Pero necesitamos, digamos, más información estructural. Conversando hace muchos años, aquí está Gustavo Rivera, amigo, un emprendedor muy importante, con Enrique Bravo, otro gran amigo, cuando fundamos una Maule Activa, en una época logramos hacer infalfabetización la tercera o cuarta región de Chile. Y conversando en esos viajes que a veces, digamos, cuando nos reunimos, dice, ¿por qué los censos silboagropecuarios en Chile son cada 10 años? En países tan rurales como el nuestro, más como Nueva Zelanda, se hacen cada tres años. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos cada 10 años, los datos, los números ya están obsoletos, digamos, al poco tiempo. Pedimos ahí, querido Pablo, tú como vicepresidente, que ustedes tienen una voz muy respetada mundialmente, pero también en Chile, especialmente en los indicadores, que nos apoyen especialmente para tener censos silboagropecuarios cada tres años. La segunda cavilación y propuesta de nuestra Junta de Adelanto es más decisión ya directamente del Banco Central. La hemos planteado antes. Y es por la misma razón anterior. Vamos a tener estados regionales donde las decisiones van a ser muy importantes. En lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Entonces, se estima necesario, entonces, avanzar con agilidad hacia contar en las regiones con matriz insumo-producto, digamos, territorial. Precisamente, nuestra Junta de Adelanto percibe como un interesante impulso aquello. Eso que, en alguna época, propuso nuestro actual, mi amigo, digamos, director nacional de servicios y puestos internos, en África y Golet, propuso avanzar, en esa época, estoy hablando, a principios del 2000, de crear la matriz de insumo-producto en las regiones que nos permite un escáner y con información muy actualizada para la toma de decisiones. Además, que nos permite hacer benchmarking con las otras regiones, es decir, entramos en otra escala. Al finalizar, esta ya larguísima intervención que les pido mis excusas. Permítaseme agradecer la enriquecedora presencia acá, una vez más, del Banco Central de Chile. Para nosotros es un activo importante como país de credibilidad, digamos, en una república como la nuestra. De verdad, te lo agradecemos mucho, querido Pablo. Y lo agradecemos en tu persona. Un vicepresidente estudioso, experto en política financiera. Lady, nos vamos a enojar con, no sé si con Pablo, porque nosotros hemos estudiado al otro lado del Charlton. Nosotros hemos estado un poquito en Harvard, pero vamos a veces todos los años a finales con el profesor Porter, y él estaba en el MIT, que es la Ribera Norte. O sea, perdón, la Ribera de Alfrente. Y son muy cuantitativos, siempre le hacemos esa broma. Y nosotros, digamos, estudiamos algo más cualitativo. Pero tus números son importantes y respetamos tu trayectoria mucho. Asimismo, entonces, agradecer a nuestro aliado estratégico, ya lo he dicho, mi hogar, digamos, la Facultad de Economía y Negocios, Ingeniería Comercial, ahí está Rodrigo Fuentes. Con los que trabajamos en conjunto con la Junta de Adelanto del Maule por el crecimiento, la regionalización y el desarrollo del bienestar social en este ya millón de habitantes que tiene nuestra región del Maule. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Para continuar con este encuentro entre el Banco Central de Chile y la región del Maule, en el que conoceremos el IPOD marzo dos mil veintidós, queremos darle la cordial bienvenida al vicepresidente del Banco Central de Chile, don Pablo García Silva. El señor García fue designado vicepresidente el siete de febrero de dos mil veintidós, cargo que ejercerá hasta enero de dos mil veinticuatro, fecha en que finaliza su periodo de diez años como consejero del Instituto Emisor. Pablo García es ingeniero comercial, magíster en ciencias económicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en economía del Massachusetts Institute of Technology. Hasta su ingreso al consejo, se desempeñaba como director ejecutivo por la silla del CONOSUR del Fondo Monetario Internacional desde noviembre de dos mil doce, donde además presidió el Comité de Ética del Directorio y fue miembro del Comité de Evaluación Interna. Entre dos mil diez y dos mil doce, ocupó el cargo de director ejecutivo alterno de la misma silla del CONOSUR. Con anterioridad, entre mil novecientos noventa y nueve y dos mil diez, el señor García ejerció diversos cargos ejecutivos y de investigación en el Banco Central de Chile. Señoras y señores, saludamos y recibimos con un aplauso a don Pablo García Silva, vicepresidente del Banco Central de Chile. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Es un gusto y un honor estar acá en esta bonita universidad. Esta no es la primera vez que presento en esta sala, así que me trae buenos recuerdos de algunas clases que hice aquí hace un tiempo atrás. Quiero agradecer las generosas palabras de nuestros amigos acá, quiero agradecer la presencia de las autoridades regionales, de las autoridades de la universidad, representantes gremiales, representantes del trabajo. Creo que esto denota que hay interés por la labor del Banco Central, un interés que, por supuesto, aprecio muchísimo. Como se mencionó, nuestra labor no es solamente presentar en las comisiones de Hacienda que nos toca cuatro veces o más al año en el Senado, sino que también venir a presentar directamente nuestra visión de cómo va la economía nacional a las distintas regiones. Antes de entrar, hubo un punto de prensa y un periodista me preguntó por qué habíamos elegido Talca ahora. Bueno, no tenemos tantos consejeros para poder visitar todas las regiones, todos los hipón, pero lo que tratamos de hacer es que, por lo menos una vez al año, estemos presentes en cada una de las regiones de Chile, presentando nuestro informe. Antes de ir a la presentación, que se enfoca en temas bien macro y el devenir de nuestra economía nacional, quería hacer algunas reflexiones sobre cuál es el desafío que nosotros estamos enfrentando hoy día en Chile y cómo ese desafío y cómo la resolución de ese desafío puede ser visto como una oportunidad aquí en el Maule. Creo que, como se ve siempre en macroeconomía, que a través de esta, las diferencias entre Harvard y MIT no son tantas. Son muchas menos las diferencias entre nosotros que las que hay entre nosotros y universidades como Chicago, por ejemplo. Y la visión tradicional es que el ciclo económico, las economías pasan por ciclos económicos, ciclos de bonanza, de expansión, y después ciclos de normalización. Y en ese ciclo económico, lo que fundamentalmente uno observa es distintos aspectos del ajuste de la economía. En un momento de expansión que vivimos con creces del año 2021, no hay que olvidar que el año 2021 tuvimos un crecimiento extraordinario, de los crecimientos más altos del mundo, si no el más alto. Para dimensionar eso, un argumento que yo he hecho en otras ocasiones es que la mitad de nuestro crecimiento del 2021 permitió a nivel de PIB y de gasto agregado en Chile recuperar lo perdido en la pandemia. La otra mitad, ese otro 6%, en el fondo equivalía a dos o tres años de crecimiento normal en Chile, que decidimos encajarlo en seis meses. Eso, por supuesto, que fue algo que tensiona a la macroeconomía, tensiona nuestra disponibilidad de recursos y genera, por lo tanto, un ciclo de inflación. Ese ciclo de inflación, producto de esta expansión del 2021, es lo que estamos tratando de gestionar a nivel país para que no se transforme en un problema permanente. Hoy día, el principal problema de la economía chilena o el principal desafío que tiene la economía chilena es lograr que este fenómeno inflacionario sea transitorio. No lograr eso y que la inflación se nos quede pegada ahí, bordeando los dos dígitos o más, va a ser, sería un problema que nos acompañaría por un tiempo muy prolongado con efectos bien nefastos en el poder adquisitivo de las personas, en la forma como la economía funciona, en nuestro mercado financiero, en general, las perspectivas de crecimiento a largo plazo. La inflación se transformaría en la pesadilla del día a día. Y lo que nosotros queremos hacer justamente es que eso no ocurra, sino que sea efectivamente transitorio. ¿Por qué esto tiene impacto en una región tan enfocada en la agroindustria como es esta región en la que estamos hoy día? En este bonito campus, ¿cierto? Porque es muy agradable estar acá. Bueno, porque cuando las economías en lo agregado, en la macroeconomía en general, se tiene que desacelerar para contener estos excesos de gasto y de consumo y por lo tanto lo que se contrae o lo que se modera mucho más fuerte es el consumo, lo que tiende a hacer el balance es el sector exportador. El sector exportador es el que toma la aposta en los ciclos de una economía un poco más que está en proceso de digerir estos excesos que vimos en el 2021. Basta solamente recordar que el gran boom exportador de Chile surge como justamente respuesta a tener que lidiar con los excesos que se generaron previo a la crisis del 81. El boom exportador de Chile que parte de la segunda mitad de los 80 es la forma saludable en la cual esta economía se ajustó a un esquema de producción y de gasto sostenible en el tiempo. Entonces los próximos dos años que van a ser dos años de contracción del consumo de moderación de los excesos de gasto que vimos en el 2021 son años de oportunidad para la exportación en particular la exportación de productos agroindustriales. Entonces en ese sentido creo que tenemos oportunidad en esta región para los próximos dos años hay que aprovecharla el valor del dólar está en niveles que son convenientes el mundo está en una situación si quieren relativamente expectante de crecimiento y por lo tanto ahí yo creo que hay oportunidades que se pueden aprovechar. Otra reflexión en general que me motivó la intervención inicial de nuestro amigo que es el tema de los datos muy bienvenida a la iniciativa de tener micro datos porque si algo hemos aprendido con los datos es que las estrategias tradicionales de recopilación de datos vía censos o encuestas tienen un gran problema que justamente refleja el hecho de que el censo europeuario se demora 10 años que son extraordinariamente caras son esfuerzos muy costosos en tiempo en recursos en personas y por lo tanto hace que sea muy difícil replicarlos de manera más seguida yo creo que es un tema es por lo mismo que uno piensa cuál es una encuesta la encuesta más grande que se hace en Chile la encuesta más grande que se hace en Chile es la encuesta CACEN que encuesta decenas de miles de compatriotas no se puede hacer todos los años eso es algo carísimo y es algo que por supuesto es muy útil para una cantidad de políticas sociales lo mismo ocurre con los censos los censos nacionales los hacemos cada 10 años ¿cierto? porque son muy caros de hacer ¿cuál es la salida a ese conundrum de dificultad de recursos? bueno es justamente el aprovechar la tecnología los cambios tecnológicos el big data los microdatos y por lo tanto muy bienvenida la iniciativa que tienen acá de avanzar por ese lado ese es el camino para tener estadísticas con alta frecuencia mucho más rápido ¿cierto? y poder ser como se decía accionables en la toma de decisiones nosotros en el Banco Central hemos tomado toda una agenda de microdatos y que creo que justamente va en esa misma línea así que de todas maneras todo el esfuerzo por ir en ese camino creo que es bien bienvenido y tengo una idea de tesis si alguien quiere hacer una tesis yo creo que se pueden construir matrices de insumos productos regionales con los datos agregados que hay que son las más recientes a nivel nacional son muy amplias a nivel de decenas o cientos de sectores económicos uno puede tomar esos datos y tratar de reconstruir a partir de esa base nacional y las peculiaridades de cada región cómo se vería una matriz de insumos o producto regional va a ser una aproximación pero creo que es una aproximación bastante buena y que por supuesto es mucho más barata que tratar de levantar la información base así que si alguien quiere tener una idea de tesis ahí va una bien pasando entonces a la presentación ¿qué es lo que nos dice este IPOM? ¿qué es lo que nos dice este IPOM? algunas cosas ya las mencioné primero que la inflación en el corto plazo ha seguido aumentando y se esperan niveles cercanos a 10% para mediados de este año esto está teniendo efectos significativos en las familias porque aumenta el poder el disminuir el poder adquisitivo de los sueldos incrementa el costo de los créditos en UEFE y por supuesto es un fenómeno que a nuestro entender sigue respondiendo principalmente al excesivo incremento del gasto que vimos en los últimos trimestres que fue lo que yo mencioné recién resolver estos desequilibrios entre la oferta y la demanda es vital para que justamente la inflación no se transforme en un problema permanente y que después podamos ver que logramos controlarla y que volvió al 3% no queremos no queremos hacerla volver mañana ni pasado ni en un mes porque eso produciría un nivel de estrés en la economía que sería muy significativo queremos tomarnos dos años porque dos años es un tiempo prudente para que todos estos excesos inflacionarios puedan irse digiriendo y reduciendo desgraciadamente como siempre ocurre para una economía que es pequeña que es muy abierta al mundo es que seguimos expuestos a muchos riesgos y que podrían afectar en nuestro camino de corrección de estos desequilibrios hay riesgos externos ¿cierto? todos hemos seguido con mucha atención por supuesto lo que ocurre en la guerra hay riesgos domésticos de todo tipo y esas cosas por supuesto que pueden ir alterando la marcha de la macro y trataremos de tomar las decisiones correctas para evitar que eso descarrile nuestro esfuerzo para eliminar este problema que es la inflación por lo pronto hemos hecho buena parte de la pega en términos de política monetaria este es un banco central que ha actuado de manera bien decisiva desde el año pasado para tratar de normalizar justamente los impulsos en particular el impulso monetario y tenemos la tasa de interés en 7% hay una pregunta también respecto a la estanflación que como surgió la voy a responder al tiro que es muy interesante ¿de dónde viene el concepto de estanflación? viene de los años 70 en un momento en que se instaló una situación de inflación alta persistentemente alta y de muy bajo crecimiento estancamiento con inflación eso significa esta inflación ahora ¿por qué se produjo eso? es interesante porque eso se produjo lo que los economistas hoy día entendemos eso se produjo justamente porque los bancos centrales no reaccionaron a tiempo para evitar el problema inflacionario lo dejaron estar dejaron que la inflación se quedara buscando excusas de que no quizás es internacional quizás se va sola quizás no responde a fenómenos fundamentales de la economía quizás nuestras teorías nos dicen que no va a ser un problema pero cualquier número de razones llevaron a que los bancos centrales en el mundo avanzado en particular se quedaron atrás se reaccionan de forma muy pasiva a este problema y eso llevó a que tuviera entonces se transformara en el estancamiento con inflación el banco central de Chile está trabajando para que no tengamos esta inflación justamente estamos actuando para que este problema de la inflación sea transitorio y no se nos atrinchere como se podría decir entonces creo que es importante tener en contexto de que justamente lo que nosotros no queremos es que la inflación se quede arriba por un tiempo largo porque eso sería bastante problemático para nuestra economía y podría configurar un escenario de esta inflación acá vemos de forma muy clara como la inflación ha tendido a subir y es un fenómeno bastante generalizado ocurre en todos los bienes una cantidad importante de servicios algunos más otros menos hay cosas anecdóticas que reflejan por ejemplo el fenómeno del mayor gasto fue muy inusual ver que los precios de los automóviles usados subía gente que mi cuñado mi cuñado que vivía acá en San Fernando de hecho le gustan mucho los autos es oficial de Carabinero y ocurrió que vendió en un minuto un auto usado lo vendió más que por lo que lo había comprado cosa muy que por lo menos de mi época nunca se había visto ahora se empezó a ver reflejando justamente toda esta tensión entre los desequilibrios entre la oferta y la demanda esto ocurre por el lado de los bienes por el lado de los servicios también es verdad que los servicios han subido menos pero ahí hay que tomar en cuenta que muchos servicios que generalmente responden a tarifas que son reguladas no se han reajustado hoy día apareció el comité del transporte público diciendo que parece que el Transantiago tendría que subir de precio tenemos las benzinas también están controladas por por el mecanismo de estabilización las tarifas eléctricas entonces hay una cantidad de servicios que no han subido producto de medidas específicas de control de esos precios entonces esta inflación de servicios de cierta forma subestima la verdadera presión inflacionaria que estaríamos viendo si todo eso se hubiese dejado mover de acuerdo a las tarifas habituales el factor principal de la inflación ha sido obviamente el gasto que vimos el año 2021 y eso ahora coincide desafortunadamente con los problemas de costos que estamos viendo de forma más reciente en particular costos energéticos asociados con la guerra en Ucrania tenemos un informe de percepciones de negocios que hacemos regularmente varios de los que están acá posiblemente incluso han podido responder estas entrevistas donde le preguntamos a las empresas de dónde vienen los factores que ellos ven más relevantes para su negocio y en particular por ejemplo por las razones por las cuales debió aumentar los precios durante los últimos meses ha sido aumento de costos aumento del dólar dificultades para reponer el stock ¿cierto? fenómenos que tienen que ver con presiones de costos y de dificultad y de alta demanda no es recuperar ganancias sino que más bien temas más bien vinculados a la demanda y la devolución de los costos acá se puede ver de forma algo con indicadores que son bien interesantes el tema de los costos a nivel mundial que las cadenas de distribución esto también es un tema que ha salido bien popular que las cadenas de distribución están apretadas y por eso los costos están subiendo y aquí uno ve por supuesto que los costos de transporte marítimo se mantienen bien elevados desde China hacia Estados Unidos desde China hacia Europa y hay distintos fenómenos que pueden estar explicando esto desde el punto de vista macro de nuevo varios de ustedes sobre todo los que han estudiado macroeconomía deben conocer el concepto de la oferta agregada la oferta total de bienes que se pueden producir y uno puede pensar en una oferta agregada a nivel mundial ahora los costos que están subiendo reflejan dos cosas que es muy difícil de distinguir en economía uno que posiblemente nos estamos desplazando a lo largo de la oferta o sea mayor demanda nos desplazamos a lo largo de la oferta y tenemos más inflación pero también puede estar ocurriendo otra cosa que la oferta se desplazó hacia arriba que tuvimos choques de costos por ejemplo producto de esta política de COVID-0 en China leía la otra vez que normalmente hay 100 barcos de containers 100 esperando en las afueras de Shanghai al día si uno está en la costa central en Cartagena uno puede ver los containers que llegan a San Antonio nunca sean un país más chico bueno hoy día esperando estos días esperando en Shanghai 300 barcos de transporte marítimo porque esta política de COVID-0 en que los banqueros están viviendo en sus oficinas la gente no puede salir de las casas entonces hay una política de restricción y de la movilidad en China que es muy agresiva frente al COVID cosa que acá por supuesto como nos vemos aquí hemos pasado a otra etapa pero allá por alguna razón que sería interesante entender ellos han seguido con esta idea de restringir movilidad para enfrentar la pandemia y eso por supuesto siendo China una economía tan importante en el mundo va a producir problemas en las cadenas de distribución acá también tenemos una evaluación de por qué estamos revisando al alza nuestra previsión de inflación la estamos la estamos revisando en casi 2.5 para fines de este 2022 respecto a lo que teníamos en el informe de diciembre ¿de dónde viene esa revisión? viene de primero que nada demanda y costos internos o sea fenómenos domésticos que están presionando al alza la inflación y una fracción de alrededor de un tercio pueden ser los costos externos en lo fundamental sigue siendo el caso que la inflación en Chile tanto a su nivel actual como las revisiones que estamos haciendo hacia adelante tiene que ver con la evolución de la dinámica doméstica de nuestra economía la inflación también es un fenómeno global acá hay un debate cierto de por qué estamos haciendo política monetaria restrictiva si la inflación es de afuera del mundo bueno hay que pensar bien que la inflación es un resultado entonces es verdad que la inflación es un fenómeno global pero en muchas partes del mundo es un fenómeno global es un fenómeno muy similar a la razón por la cual es en Chile alta la inflación en Estados Unidos es alta por las mismas razones por las cuales la inflación es alta en Chile porque los estímulos en Estados Unidos fueron muy excesivos entonces no tenemos inflación alta porque Estados Unidos tiene inflación alta en Estados Unidos y Chile la inflación es alta porque hubo mucho estímulo en el año 2021 hay que entender la razón por la cual la inflación está ocurriendo no simplemente observar que ocurre en otras partes adicionalmente el hecho de que sea global este problema no significa que se va solo porque nosotros somos responsables de la inflación del peso nosotros en el Banco Central de Chile somos responsables del poder adquisitivo del peso y por lo tanto que sea transitorio es responsabilidad nuestra no responsabilidad del mundo por lo menos como se muestra en la tabla a la derecha hemos sido bien agresivos en subir la tasa principalmente a partir del segundo semestre del año pasado fuimos de los que partimos antes pero ya varios bancos centrales nos han ido alcanzando hay varios bancos centrales que están subiendo la tasa de forma muy agresiva Estados Unidos anunció cierto el Banco Central de que va a tener una política mucho más agresiva de la que se pensaba hasta hace un tiempo atrás en un minuto hace digamos dos meses atrás la FED pensaba no subir la tasa hasta el 2024 todos los economistas un poco nos agarramos la cabeza decíamos cómo es posible tener inflación en ocho y no van a subir la tasa hasta dos años más cómo es posible bueno ahora están anunciando que van a subir posiblemente hasta cinco veces el 2022 con una reacción bastante más agresiva de la pensada eso explica entre paréntesis por qué hemos tenido 20 pesos más de dólar en Chile en tres días eso ha sido fundamentalmente producto de una adicción de política monetaria en Estados Unidos que va a ser mucho más apretada de la que se tenía pensado anteriormente una noticia también que es importante destacar es que este ciclo de exceso de gasto en el 2021 ya se está moderando acá vemos en el gráfico de la izquierda cómo son la actividad económica de distintos sectores en Chile desde un periodo que es previo al estallido social de hecho en septiembre del 2019 justo antes del estallido social ponemos el índice igual a 100 y podemos ver por ejemplo que el comercio la actividad del comercio a mediados del 2021 estaba un 30% arriba de lo que estaba básicamente casi dos años antes un 30% más arriba y todos los sectores económicos estaban hacia fines del año pasado bien por encima de sus niveles previos al estallido social y previo a la pandemia eso demuestra ahí se ve también la gran caída del 2020 que es producto de la pandemia y se ve como ya a principios del 2021 ya nos habíamos recuperado a niveles pre-pandemia entonces viene este segundo aire de estímulos en la segunda mitad del 2021 que nos lleva a niveles de actividad bien por encima de lo que nosotros observamos de manera más regular ese es el nivel de exceso entonces la noticia acá que estamos viendo es que si ven las curvas se ve ya una cierta moderación en lo más reciente como que el pic del ciclo económico se produjo a fines del 2021 y ya estamos en una senda de moderación o de retorno a niveles más sostenibles en la derecha ven la descomposición de la demanda y se ve lo cual todos podemos percibir de manera muy personal incluso anecdótica que fue la demanda por bienes durables la que realmente se disparó estaba 60% arriba 60% arriba eso es medio año de extra gasto en bienes durables ¿cierto? 6 meses más de más gasto en bienes durables respecto a lo que tenemos normalmente por eso uno podía encontrar cosas en los supermercados ¿no es cierto? por eso las tiendas de 20 materiales estaban agotadas por eso era difícil comprar autos porque básicamente había una simultaneidad de decisiones de gasto por parte de todos nosotros que fue golpeando en ese minuto hay que también hay que hacer una cosa que es bien también importante en economía que no hay que hacer un juicio ético respecto a estas cosas ¿ya? sino que hay que decir bueno si hay más estímulos macroeconómicos las personas responden y responden acorde a sus propias necesidades entonces si se provee más estímulos va a haber más gasto eso es natural no se puede llamar a si ustedes quieren como la prudencia por per se sino que si uno quiere tener menos estímulos hay que tener menos estímulos para que menos impulso para que haya menos gasto y por lo tanto menos inflación un tema que que se destacó también muchas veces fue bueno la disponibilidad de liquidez producto de por ejemplo los retiros ahí en el gráfico de la izquierda la línea roja muestra los saldos en cuenta vista de las personas y ven que tiene tres escalones muy notorios ¿cierto? esos tres escalones son los tres retiros de fondos de los fondos de pensiones literalmente de nuevo es como yo soy profesor de macro entonces me gusta siempre hablar de ejemplos que uno enseña estos aumentos fueron aumentos en la demanda por dinero porque la gente quería gastar yo quería tener personas que querían retirar sus fondos quieren tener más liquidez para gastar y eso se ve muy nitidamente en la evolución de las cuentas vistas pero ya desde mediados del año pasado hasta ahora hemos visto que la línea roja va más bien hacia abajo la línea azul que son las cuentas corrientes también va hacia abajo y lo que va hacia arriba es la línea verde que son los depósitos a plazo ¿por qué eso ha ocurrido? producto de lo que vemos al lado derecho que es la evolución de las tasas de interés que existen en el mercado vemos que ha subido muy fuerte en los últimos meses en línea con lo que ha hecho el Banco Central ¿cierto? y siempre uno enfoca la tasa de interés más alta como el efecto en el endeudamiento en los créditos pero también hay otro canal que hoy día ha sido mucho más potente y es que si las tasas de interés suben se hace más costoso mantener plata en saldos vistas o en cuentas corrientes y pasa a ser bastante más atractivo poner los recursos que uno tiene líquidos en depósito a plazo para tener el interés claro es como mi mamá me dice bueno pero si el interés de 7% es bien bajo sí pero es más alto que 0,5% que es lo que teníamos hace dos años un año o medio atrás es como un 0,5% es casi la chaucha ¿no es cierto? pero si a 7% yendo a niveles un poco más altos son niveles que incentivan que las personas no tengan tanta liquidez en sus cuentas corrientes sino que lo decidan ahorrar en depósito a plazo entonces este ajuste hacia adelante que estamos viendo de moderación del gasto tiene que ver con incentivar el ahorro y tras interés más altos lo que hacen es que incentivan el ahorro y eso es bueno siempre las palabras tienen calificativo ¿no es cierto? a la gente les da ese sentido ahorrar después de un periodo de exceso parece ser razonable ¿cierto? y las tasas de interés más altas van en esa dirección ahora también lo que ocurre es que el mercado laboral sigue un ciclo que es bien parecido en el mercado del trabajo se da una dinámica cíclica como mencioné al principio que es parecida o es el espejo de la dinámica del gasto y la producción lo que uno más o menos entiende en macro es que primero primero viene el gasto eso incentiva la producción y eso después incentiva el empleo esa es como la cadena temporal entonces los ciclos se van replicando con algún grado de rezago y lo que hemos visto justamente es que el año 2020 que fue muy duro por la pandemia en que el gasto cayó mucho la actividad cayó mucho bueno también cayó muy fuertemente el empleo y también cayó muy fuertemente la participación de los trabajadores y después hemos tenido una recuperación que ha sido bastante importante en términos del empleo por ejemplo formal básicamente ya estamos con niveles por encima de los que había previo a la pandemia se han recuperado todos los empleos formales que se perdieron se han recuperado también buena parte de los empleos informales pero por el lado de la ocupación o del empleo hay esencialmente dos grupos que han tenido algún grado de rezago esos grupos son las mujeres particularmente algunas mujeres más jóvenes y también las personas mayores de edad mayores de 55 mayores de 60 años aparentemente el efecto de la pandemia en hacer que esas personas no pudieran encontrar trabajo ha tenido un efecto más persistente en el tiempo en que ha tenido más dificultad para volver a participar pero ¿qué ocurre? que ese es un fenómeno ya no es un fenómeno generalizado no es un fenómeno que ocurre a nivel de la economía como un todo afectando a todo el mundo sino que es un fenómeno que está afectando a sectores más específicos y como uno lo ve en las remuneraciones y como uno lo ve también en la evolución de la inflación es un fenómeno que refleja que hay más escasez de oferta de trabajo la oferta de trabajo se ha visto afectada de mayor de forma más persistente incluso si uno calcula la tasa de desempleo la tasa de desempleo hoy día ya está totalmente de vuelta a los niveles que había antes de la pandemia incluso está por debajo de los promedios de los últimos 20 años la tasa de desempleo después de haber alcanzado niveles muy altos asociados con la crisis eso demuestra entonces que si hay problemas hoy día en el mercado laboral tienen que ver con más bien fenómenos más bien sectoriales en algunos componentes en algunos grupos y no es un problema generalizado entonces uno si quiere tener unas medidas que apoyen eso y un poquito en línea con lo que ha anunciado lo que ha anunciado que es la idea del plan de recuperación que está planteando el gobierno es tratar de enfrentar esos problemas a nivel más sectorial más que tener una política generalizada porque el problema ya no es generalizado o sea soluciones generalizadas para problemas generalizados soluciones específicas para problemas específicos creo que es una una forma de entender esto que hace sentido respecto a nuestras proyecciones acá lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que este tema inflacionario está siendo también bien duradero entonces las personas están esperando que la inflación va a ser más alta en adelante lo cual nos plantea un desafío porque si todo el mundo espera que va a haber mucha inflación mañana va a haber mucha inflación hoy día porque me voy a precaver de esa inflación subiendo más los precios hoy hay un riesgo siempre en el esquema que tenemos en Chile de que inflación que se espera en el futuro sea muy alta pueda impactar en inflación hoy día que es muy alta y se produzca una especie de círculo vicioso parte de la de la tarea del banco central es justamente que eso no se no se produzca esta es la trayectoria que tenemos hoy día de inflación la línea roja donde estaríamos llegando a cerca de 10% a mediados de este año para luego bajar y ubicarse en torno a 3 hacia el 2024 hay distintos factores que empujan esto lo primero es que el gasto interno se desacelera porque los estímulos se retiran también hay una disminución de los precios de las materias primas acá desgraciadamente no tiene que hacer algún supuesto respecto a lo que ocurre en Europa y el supuesto que estamos haciendo es que la guerra no escala esto por lo tanto significa que el precio del petróleo el precio del gas están transitoriamente altos pero que después van a tender a caer a medida que se va resolviendo el problema de la guerra no somos analistas políticos pero hay que ser bien claro que es el supuesto que estamos haciendo no hay ningún supuesto que sea cierto tenemos que hacer un supuesto no estamos haciendo una proyección respecto a la guerra no sabemos lo que va a pasar con la guerra pero si tenemos que hacer un supuesto y creemos que el supuesto más razonable es que no va a haber un escalamiento adicional que englobe al mundo una guerra mundial o sea o si no bueno en ese mundo lipom es lo mismo tenemos un problema bastante más complejo por el lado del gasto público como ha sido anunciado en repetidas ocasiones se espera una contracción del gasto el año 2022 en línea justamente con esta idea de que los estímulos hay que retirarlos acá tenemos el gasto fiscal efectivo el crecimiento anual y vemos como el 2021 fue una cuestión totalmente extraordinaria el gasto público creció 40% producto de que había financiado las transferencias el IFE y cosas por el estilo bueno después de ese extraordinario impulso es hora de ordenar el balance y la situación fiscal con una contracción que viene este 2022 justamente porque estos impulsos generalizados no se van a repetir por el lado de crecimiento tenemos que es posible que haya una contracción de la actividad por varios trimestres o sea hay gente que dice bueno si va a haber recesión o no bueno si uno define la recesión como contracción de la actividad si vamos a tener recesión este año porque el PIB va a contraerse secuencialmente de trimestre a trimestre se va a tener que contraer pero eso es natural si es que partimos de un punto que está 5 o 6% por encima de lo que decimos estar para llegar a un nivel normal tenemos que contraer la economía de 5 o 6% por supuesto no lo hacemos de sopetón o a las patadas cierto porque sería muy traumático sino que lo hacemos a lo largo de dos años se toma su tiempo y eso permite ir resolviendo estos desequilibrios esa es la proyección en términos de niveles que nosotros tenemos y como ven en términos de niveles igual estamos predictando que en el 2024 vamos a estar 10% arriba que en el nivel del 2018 o sea la economía sigue una senda hacia arriba pero ha tenido este bache gigante asociado con la pandemia que tuvo un rebote muy fuerte en el 2021 y que ahora corresponde suavizar un poquito para por ahí por el 2024 ya tener crecimientos más sostenibles entre 2.25 y 3.25% esta es la trayectoria de tasa política monetaria que mencioné hemos tenido aumentos de distintas magnitud pero que ha sido bien grande la última fue de 150 puntos base es curioso que los analistas los que siguen el mercado financiero y que ponen apuestas respecto a lo que hace el Banco Central pronosticaban más todavía 2% de aumento eso es lo que pronosticaban entonces subimos menos que lo que esperaba el mercado y notablemente eso llevó a que todas las curvas se bajaran que ahora se esperan tasa de interés más baja de las que esperaban antes de la reunión o sea subimos la tasa un montón para nuestros estándares pero eso llevó a que las tasas de interés de mercado de hecho bajaran porque subimos menos de lo que se esperaba por parte de los analistas eso se muestra en este gráfico esta es la manera como hemos encontrado más fácil hablar de lo que vamos a hacer con política monetaria porque es difícil hacer proyecciones respecto al futuro y no decir lo que uno piensa hacer es como absurdo bueno yo voy a llegar a Arica pero no digo cómo voy a llegar a Arica si me voy a ir en avión en auto no acá el banco central por su transparencia no solamente importa decir las proyecciones de actividad e inflación que tenemos para adelante sino que también decir cómo lo creemos que lo vamos a lograr y eso en este caso es con este corredor de tasa de interés que es el área celeste que muestra los contornos generales de tasa de interés que nosotros vemos como razonables para los próximos dos años y qué muestra eso estamos partiendo del punto rojo muestra que estamos cerca de llegar como a la parte más arriba porque ya como mencioné hemos hecho buena parte del trabajo ya hemos subido harto la tasa falta un poco cuánto más algunas alzas más no sabemos de qué magnitud señalizamos que posiblemente sean de menor magnitud de lo que hemos hecho hasta ahora es posible que lleguemos a la parte más arriba de ese corredor si es que hay más inflación si es que la cosa se persiste más fuerte si es que la actividad económica no se desacelera o puede que lleguemos a niveles más bien por abajo si es que la economía empieza a desacelerarse y la inflación empieza a sorprender a la baja una persona una vez me preguntó cuál es el dato más importante que tú quieres mirar siempre pregunto tantos datos que mostramos pero cuál es el dato verdadero que tú quieres mirar por algo mostramos tanta información porque miramos todo pero yo le dije lo que más espero ver es una sorpresa inflacionaria a la baja que tengamos un mes donde el IPC nos sorprenda por abajo de lo que nosotros estamos proyectando porque eso sería como el indicador de que esta montaña de gasto que hemos visto ya también se está reflejando en llegar a la parte de arriba de la inflación y que estamos siendo sorprendidos a la baja y que va a tener como consecuencia que la política monetaria también eventualmente hacia fines de este año o el 2023 estamos bajando la tasa de interés se fijan que tiene como una forma de montaña esto es la misma montaña que tiene el PIB es la misma montaña que tiene la inflación que tiene como reflejo una montaña o una subida y después una bajada que tiene la política monetaria ¿es tasa más alta de la que nosotros creíamos anteriormente? sí, es más alta porque nos ha sorprendido hacia la alza pero estamos cerca de llegar a los niveles donde ya podemos empezar a considerar alzas más chicas y con posterioridad hacia fines de este año o el próximo en la medida que la economía se está normalizando y la inflación está bajando a incluso ver posibilidad de bajar la tasa es como la luz al final del túnel pero no es tan chica la luz o sea se ve más cerca de lo que teníamos antes quizás bueno por supuesto hay muchos riesgos siempre hay riesgos y tenemos que calibrarlos de manera adecuada pero creo que con esto ya he dado una buena visión de nuestra macroeconomía a nivel nacional y con gusto podré responder preguntas que ustedes tengan muchas gracias señoras y señores queremos destacar que la presentación del señor García ya está disponible en la página del Banco Central de Chile de central.cl y que el contenido del IPOM se puede descargar en el mismo sitio seguidamente don Jorge Navarrete Bustamante presidente de la Junta de Adelanto del Maule abrirá la sesión de preguntas que le han enviado los asistentes tenemos preguntas allá parece que vienen algunas tenemos micrófono inalámbrico si por favor se la pasamos al público el micrófono o directamente a los expositores acá por favor hay dos micrófonos inalámbricos le han enviado escrito eso lo que entiendo sí, sí ¿está inscrita señora Jimena? sí, por favor sí gracias bueno yo te paso el lápiz voy a hacer una pregunta mientras otra pregunta de las que te di estimado Pablo una pregunta entre técnica y política en la la convención se está constituyente se está redactando la norma y hay una palabra que ha concitado alguna preocupación ni menos no sabemos cómo está la norma pero es la palabra coordinación en general a varios nos preocupa en el sentido que se politice demasiado la discusión que es técnica en este caso de la política monetaria ¿podrías decir tú cómo lo ven en el Banco Central digamos esa posible palabra que incorporen en la norma? sí, claro bueno primero que nada hay que decir que nosotros hemos a invitación de la convención ¿no es cierto? manifestado distintas visiones sobre la experiencia internacional de los bancos centrales de su autonomía de distintas dimensiones que se han discutido hemos seguido los canales institucionales de hecho ayer la presidenta de la convención ¿no es cierto? comentó que había recibido bastante feedback de distintas instituciones y destacó en particular el feedback que ha recibido por parte nuestra producto asociado a justamente la redacción de la de esta norma más bien digamos ya más como formato ya de borrador digamos que se va a discutir respecto al tema de la coordinación específicamente yo diría que podría decir lo siguiente que hay que tomar en cuenta que el banco central no es una entidad si tú quieres autónoma del Estado con la cual el Estado tenga que como negociar algo no somos parte del Estado y somos autónomos en la conducción de una política bien específica que es la política monetaria y la política financiera o sea la autonomía no es de la institución sino que es en la conducción de las políticas bien específicas para lograr un objetivo definido en ese contexto hay que entender la autonomía como lo he dicho en otras ocasiones la autonomía no es para hablar de lo que uno quiera sino que es para hacer una cierta política específica con este objetivo de estabilidad de precios y estabilidad financiera que hay que decir que está bien recogido ha sido recogido de manera bastante interesante en las distintas propuestas que se han dado lo segundo es que hay una relación con la autoridad del Estado por razones muy naturales ¿cierto? de hecho la ley orgánica actual dice que el Banco Central en la definición de sus políticas tiene que tomar en cuenta la orientación de la política del gobierno lo cual es como cae como casi de perro grullo que es natural que el Banco Central cuando decide tomar decisiones o cuando toma decisiones específicas de política tenga que tomar en cuenta lo que está ocurriendo en el país en particular lo que está ocurriendo con la política general del gobierno ¿ya? también ocurre que el Ministro de Hacienda participe en otras sesiones de consejo tiene derecho a dar su visión ¿cierto? siempre la da eso es algo que ocurre regularmente hay relaciones permanentes entre los equipos técnicos del Banco Central y los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y de la parte más financiera hay un contacto regular permanente de todo esto y en tercer lugar de más forma muy por lo menos como yo lo veo nosotros tenemos una forma en Chile hemos decidido después de muchas pruebas y error estas cosas son desarrollos institucionales que ocurren a lo largo del tiempo hemos decidido en Chile tener un esquema de manejo de la política económica que no es relativamente reciente tiene unos 20 años donde en lo esencial hemos decidido que el dólar fluctúe ¿ya? el dólar fluctúa no tenemos una política de rigidez cambiaria ahora ¿qué significa que el dólar fluctúe para efectos de lo que tú mencionas como coordinación? bueno significa que el Banco Central tiene libertad para fijar la tasa de interés en el lugar que le considere como apropiado porque no estamos tratando de defender el dólar sino que podemos dejarlo fluctuar y por lo tanto nos concentramos en fijar la tasa de interés y el gobierno tiene una política fiscal que tiene una orientación de mediano plazo vinculada a metas estructurales ¿cierto? de regla fiscal y esos elementos la flotación cambiaria la política de tasa de interés con meta de inflación y la política fiscal basada en reglas encajan de forma natural encajan de forma natural y funcionan bien entre sí no hay que extrañarse de que esta es la manera como hacen la política económica macroeconómica los principales países desarrollados del mundo Suecia lo hace así Noruega lo hace así la República Checa lo hace así el nuevo Centro Europeo la Fed Australia Canadá Nueva Zelandia ¿cierto? los países que nos gusta compararnos hacen la política monetaria y fiscal basada en estos criterios ¿por qué? porque es la forma más fácil que las políticas mismas estén funcionando de manera coherente entonces ahora la cosa específica de cómo esto se redacta bueno hemos dado nuestras opiniones y corresponde que la convención tenga a la vista estas opiniones pero yo creo que es importante poner el contexto más general de cómo se da la relación entre la política fiscal y la monetaria muchas gracias hay varias preguntas una bien precisa dice inversión ¿qué porcentaje? ahorro ¿qué porcentaje? consumo ¿qué porcentaje? evolución de estos indicadores en los próximos dos años por ejemplo inversión ahorro consumo más o menos ¿qué indicadores para los próximos dos años? bueno lo que podemos ver en las proyecciones que pueden ver los detalles en el IPOM mismo hay bastante detalle pero para poner simplemente acá algunos números estamos proyectando un crecimiento para este año y el próximo que en promedio en promedio está en torno a 1% 1,5% o sea un crecimiento positivo pero obviamente bajo estamos proyectando una caída de la inversión y estamos proyectando una caída del consumo la caída de la inversión es más grande que la caída del consumo en particular para este año 2022 estamos proyectando una caída de la inversión del orden de casi 4% entre 4 y 5% ¿qué significa eso? que el ahorro en Chile está subiendo porque el consumo está cayendo el PIB sube si el consumo cae tenemos más ingresos menos consumo el ahorro sube ¿por qué el ahorro sube? porque el ahorro cayó muy fuertemente en 2021 hubo un aumento del consumo muy por encima del aumento del ingreso entonces hubo menos ahorro ahora tenemos más ahorro y por otra parte la caída de la inversión es también bien fuerte eso significa que vamos a también disminuir nuestro endeudamiento con el resto del mundo Chile se endeudó mucho con el resto del mundo el año pasado el déficit en la cuenta corriente fue 6,6% del PIB una cifra extraordinariamente alta incluso con un precio del cobre históricamente alto cosa que es inusual es muy inusual obviamente cuando el precio del cobre es alto eso tiende a mejorar nuestras cuentas externas bueno gastamos tanto el 2021 que hasta nos comimos los excesos del cobre y tuvimos un déficit en cuenta corriente muy grande entonces este año es necesario también restablecer ese desequilibrio con el exterior de forma de no acarrear cifras de endeudamiento con el mundo que nos lleven a problemas de sostenibilidad en los próximos años hay algunas preguntas medias digamos cortas dado que el empleo digamos ha mejorado ¿tiene sentido el IFE? otra pregunta ¿qué libro me recomienda leer? dos libros que me recomienda leer y otra pregunta corta ¿en qué invirtiría usted en euros en dólares en yen un poco para matizar digamos los tres preguntas más de proceso me recuerda me recuerdo una vez que presenté en un seminario en la Serena y se acercó una señora después y me dijo señor consejero ¿me podría dar un consejo? mira a ver respecto a la última que creo que es útil de pensar hay una buena razón por la cual tenemos este esquema de flotación cambiaria ¿cierto? y por qué los principales países cuya macroeconomía funciona de manera como razonable ¿por qué tienen flexibilidad en el tipo de cambio? y la razón es porque no sabemos dónde tiene que estar no 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 tenemos una buena evidencia para poder proyectar el dólar de hecho está demostrado estadísticamente que el mejor predictor para el valor del dólar en los próximos seis meses es el valor de hoy día es un camino aleatorio para los que se gusta la finanza es como un camino aleatorio entonces no hay una buena teoría para saber dónde van las las monedas ahora ¿qué significa eso? y cuando uno enfrenta riesgo porque si uno invierte en distintas monedas en pesos en euros en yenes en dólares lo que fuese uno va a correr riesgo lo que es muy importante es poder calibrar el riesgo que uno está tomando y saber si ese riesgo es acorde con el patrimonio que uno tiene para apoyar ese riesgo porque uno puede tomar inversiones muy riesgosas pero si no tienes el patrimonio para apoyar las pérdidas que eventualmente se materialicen vas a entrar en problema entonces y eso depende de cada uno ¿cierto? cuántos riesgos uno quiera tomar depende de cuánto es el apoyo patrimonial que uno puede tener para aguantar las pérdidas es como la regla de como se dice hay reglas como simples en finanzas dicen cuando uno hace una inversión riesgosa tienes que tener un stop loss si tomas una inversión riesgosa tienes que definir cuánto estás dispuesto a perder antes de liquidar tu inversión y salirte de la posición esto es todo lo contrario a si uno pierde doblar la apuesta va a ver si uno se recupera no hay que saber que uno tiene que parar en algún minuto por el lado de las ganancias da lo mismo si uno gana puede seguir ¿cierto? pero lo que hay que tener muy claro es cuál es el nivel de pérdidas máximas que uno va a estar dispuesto a aceptar esa sería mi recomendación cuando uno se hace una inversión riesgosa respecto al IFE y el mercado laboral bueno nosotros lo que hemos dicho lo hemos dicho en todos los foros en los cuales estamos y yo lo he dicho en todas mis intervenciones hoy día la macroeconomía en Chile necesita menos estímulo no más estímulo en una entrevista en la radio dije necesitamos bajar la temperatura de la tetera porque el agua está hirviendo hace rato ya se está evaporando casi toda el agua hay que bajar la temperatura si no se pone muy peligroso entonces más apoyos generalizados es ir a la dirección opuesta a lo que queremos que es reducir estímulos para que la inflación se modere hay una segunda pregunta quiero ver dos libros que recomiendo ah el libro bueno mira de macroeconomía de macroeconomía hay un libro que tiene una gran virtud que es gratis hay que comprarlo que es el libro de macroeconomía de José de Gregorio entonces si buscan macroeconomía de José de Gregorio es un libro que está un poquito no está totalmente al día no está totalmente actualizado pero tiene todo lo que uno necesita saber para entender un poquito la macroeconomía moderna así que se los recomiendo se los recomiendo mucho es un buen un buen libro de texto una pregunta bueno hay varias parecidas pero dice Chile con una economía abierta siempre se verá expuesto a factores externos el Banco Central visualiza proponer al gobierno reevaluar este modelo y pasar a una economía que no dependa en un porcentaje alto con respecto al sector externo mira que seamos una economía chica que seamos una economía que donde nosotros tenemos la bendición de estar parados en una riqueza de recursos naturales tremenda siempre digo esta analogía nosotros tenemos el 40% del cobre del mundo y somos 0,4% de la población del mundo o sea Chile es 100 veces más grande en cobre que en cualquier otra métrica entonces como que no queda más que exportar cobre segundo nuestras bonitas regiones agrícolas o sea este clima y este ambiente no está en todas partes del mundo el clima mediterráneo existe en unas contadas lugares y eso se nota en la participación que tiene Chile en los mercados mundiales de fruta en los mercados mundiales de agroindustria que son de dos dígitos 40% 80% 50% en sectores en específico eso no es producto de que estemos abiertos al mundo eso es porque esos son los recursos que nosotros tenemos en Chile nos gustaría no tener esos recursos no porque si no tuviésemos esos recursos no tendríamos casi nada que exportar entonces el estar vinculados al mundo más que un modelo de desarrollo es una necesidad porque lo que tenemos en Chile es muy demandado en el mundo y tenemos mucho de esto para simplemente decidirlo consumir nosotros no es posible que podamos consumir todo el cobre que tenemos es absurdo tenemos que exportarlo y por otro lado hay muchas cosas que no tenemos partiendo por el petróleo no tenemos energía entonces el modelo de integración creo que le ha dado a Chile la prosperidad que podemos ver hoy día después de de ver otros países con experimentos de cerrarse más bien y desgraciadamente no tenemos la escala de de recursos en Chile para tener una economía autosuficiente simplemente no somos suficientes chilenos para ser autosuficiente China puede ser autosuficiente porque tiene escala porque puede producir 12 millones de autos al año que los chinos quieren comprar en Chile no podemos no tenemos escala para producir los autos que nosotros queremos comprar tenemos que traerlos de afuera hay una pregunta digamos un encabezado más o menos largo pero dice ¿cómo nacemos ante las tasas del banco central para adquirir una propiedad sea una casa o un departamento ¿cómo nacemos? mira lo primero que hay que decir acá es que el costo del financiamiento hipotecario ha subido mucho y ha subido mucho no por la política del banco central porque las tasas de interés del banco central son tasas de un día tiene efecto a algunos meses de plazo ese corredor que le mostré este corredor es la tasa de interés del banco central en los próximos dos años ahora cuando uno toma un crédito hipotecario toma un crédito hipotecario a 20 años tengo que hacer el gráfico con 18 años más eso no depende del banco central ¿de dónde uno consigue financiamiento de largo plazo para por ejemplo el crédito hipotecario? tiene que pedirlo de recursos que están ahorrados justamente para ese fin de los ahorros de largo plazo yo consigo el financiamiento para la inversión de largo plazo y los retiros de AFP han reducido la cantidad de recursos disponibles para prestarse a largo plazo en una magnitud importante 50 mil millones de dólares 20 puntos del PIB es una fracción importante de reducción de la torta de recursos disponibles para prestarse a largo plazo y no solamente eso sino que la política fiscal que ha sido muy expansiva se ha financiado mediante la emisión de deuda entonces no solamente la torta es más chica sino que llegó el compañero de curso que le gusta comer torta y empezó a sacar pedazos más grandes también entonces lo que quedó para el resto de los compañeros es más chico aún la torta era más chica y hay un compañero bien glotón entonces eso es lo que ha llevado a que el costo del financiamiento hipotecario sea más alto es un problema de ahorro e inversión de largo plazo no un problema de corto plazo vinculado al banco central perfecto más que una pregunta parece que una reflexión dice vemos un alza de la tasa en UF a 6-7% en créditos comerciales e hipotecarios sobre el 5% ¿qué sugiere tomar créditos hipotecarios tasa variable a 3 a 5 años pensando en una baja futura? esto se parece a la pregunta de los euros los yenes y las libras estelinas mira cuando a mí me preguntan ¿conviene tomar crédito hipotecario a tasa variable? de nuevo lo que hay que pensar es el perfil de riesgo que uno quiere tener el perfil de riesgo que uno quiere o cuál es el riesgo del patrimonio que uno quiere poner sobre la mesa si uno está dispuesto a correr más riesgo claro una tasa variable puede ser relevante pero si uno quiere eliminar el riesgo y simplemente saber cuántas UF uno tiene que pagar por mes todos los meses que va a tener que pagar dividendo y tenerlo anotado y saber que es el número y no está preocupado de que chuta capaz que la tasa suba mañana bueno ahí conviene tomar un crédito en UF por supuesto depende de cuál es la finalidad de la inversión es para residencia es porque uno quiere hacer un negocio es porque uno quiere comprar una oportunidad ahora y vender después de dos años o sea depende mucho de cuál es el perfil de riesgo y cuál es la finalidad de la inversión que uno está realizando no hay como reglas reglas claras o fijas para este tipo de cosas perfecto y la última ¿qué rango de inflación esperada estabiliza la tasa política monetaria en 4% bastaría un rango mínimo proyectando proyectando en la presentación bueno justamente lo que nosotros hacemos para fijar nuestra política monetaria es proyectar la actividad económica proyectar la inflación y preguntarnos qué tenemos que hacer con la política monetaria para que la inflación llegue a 3% en dos años la línea roja es lo que muestra la inflación proyectada en nuestro escenario base es bien volátil la inflación ¿cierto? estamos a nivel alto ahora va a seguir subiendo por un rato pero creemos que esta política monetaria es la adecuada para que la inflación caiga en el curso de los próximos dos años y se ubique en 3% el 2024 entonces es una especie de juego de equilibrio tenemos que hacer política monetaria de forma que nuestra proyección se cumpla y bueno cosas van a ocurrir vamos a tener novedades por eso tenemos otro hipómen tres meses más donde estas proyecciones van a ser distintas pero esa es la gracia es un sistema de toma de decisiones bajo incertidumbre y la métrica o el objetivo de ese sistema de toma de decisiones es que la inflación proyectada por nosotros esté en 3% en dos años bueno muchas gracias a ustedes reiteramos nuestros agradecimientos a don Pablo García por su exposición y por responder la pregunta de los asistentes le recordamos que la presentación del señor García está disponible en la página web del Banco Central de Chile y que el contenido del IPOM se puede descargar en el mismo sitio de central.cl habiendo concluido la sesión de preguntas señoras y señores damos por terminado este encuentro del Banco Central de la región del Maule el nombre del Banco Central de Chile y de la Junta de Adelanto del Maule muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes y que tengan muy buenas tardes muchas gracias 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 gracias